... Usted está viendo Proceso. Para comunicarse con nosotros, llame al 809-381-0545 o escriba a redaccion-proceso.com.deo Bueno, pues aquí estamos de vuelta. Tenemos una información ahora con Francisco Javier Mena que se llama Obreros y Patronos. Es lo que ha estado ocurriendo en el encuentro de los empleadores y de los representantes de los trabajadores viendo la posibilidad de la modificación del Código Laboral. Y hemos dicho que mientras ese punto esté vigente, las confederaciones no van a aceptar. Después de muchos años de una relativa paz entre obreros y patronos que utilizaban el Comité Nacional de Salarios como un simple requisito para legalizar convenios sobre aumentos de sueldos, este año no ha sido posible alcanzar un acuerdo entre las partes para incrementar el salario mínimo del sector privado no sectorizado. Nosotros hemos hecho propuestas concretas donde está claramente establecido que no hay posibilidad de reducciones de salario con la reclasificación, simplemente es un cumplimiento legal y a pesar de que se ha planteado bien claramente la propuesta, ellos se niegan. El problema de hoy entre obreros y patronos no parece ser el monto del aumento. Ni siquiera la diferencia entre un sector sindical que comenzó exigiendo un 30% de aumento salarial y ya bajó a menos de un 20% y del otro lado los patronos que sin oficializar una propuesta ya dejaron deslizar una cifra que se acerca a un 10%. Unos y otros vienen con un conflicto desde que se iniciaron las negociaciones para la reforma del Código de Trabajo estancadas por el punto de la cesantía laboral donde los empresarios se empujan por un cambio de modalidad en su pago y las centrales obreras no ceden frente a esas pretensiones. Y si la cesantía estancó las negociaciones para la reforma laboral, el debate sobre el incremento salarial se frenó cuando los patronos exigieron como requisito previo la reclasificación de las empresas para incrementar los sueldos mínimos de los trabajadores. Porque no es verdad que vamos bajo ningún criterio a aceptar esa lógica de negociación que han establecido los empresarios aquí de reclasificar las empresas porque el único objetivo es fortalecer la tercerización del trabajo, la disminución de los derechos de los trabajadores. Porque si no vamos a estar en este mismo punto en dos meses o tres meses revisando salario otra vez para poder aplicar una reclasificación. Luego de siete reuniones sin acuerdo, desde el gobierno se amaga con tomar una decisión unilateral a la que se podría sumar el sector empresarial. Porque nadie gana con esta postergación. Cuando se posterga en el tiempo, lo que hace entonces es que el salario se paga de manera retroactiva y no es conveniente para los empleadores. Si ellos no van, entonces tendremos que tomar una decisión porque lo que sí hay y tiene que haber una actitud es de llegar a un acuerdo o si no, llegar al acuerdo con el gobierno. Con la segunda quincena de mayo ya caminando, un aumento salarial que debió comenzar en abril no se sabe cuándo llegará. Y aunque llegue con carácter retroactivo, las perspectivas originales de los empleados no parece que alcancen la mitad. El poder adquisitivo de los salarios disminuye cada mes y los beneficios de casi todas las empresas se incrementan cada día. Para Proceso, Francisco Javier. Vamos a ver ahora una información con Jonan González que se llama El Arrastre en los Tribunales. Entre la espada y la pared colocaron los legisladores dominicanos a la Junta Central Electoral con la aprobación de la Ley de Régimen Electoral que tanto dice una cosa como la otra y de donde se desprende la resolución número 08-2019 que dispone que no se aplicará el voto de arrastre entre senadores y diputados en 26 provincias, mientras que en otras 6 demarcaciones sí se sumarán los votos entre los candidatos a legisladores. Es decir, que la Junta aplicará la ley en un sentido para unos y en otro sentido para otros. Esto no es un concurso de popularidad. Esto al final de cuentas es una dinámica de un proceso donde confluyen dos leyes nuevas. La decisión de la Junta, que bien pudo complacer a todos los partidos políticos porque le aprueba a cada quien parte de lo que quiere, por el contrario ha generado un rechazo unánime de todos los partidos y sectores de la sociedad dominicana, reflejándose en seis acciones directas de inconstitucionalidad depositadas ante el Tribunal Constitucional, siete recursos llevados al Tribunal Superior Administrativo y dos al Tribunal Superior Electoral, cargándole ahora a los jueces el conflicto provocado por una ley donde primó el interés partidario y no lo constitucional y democrático. El único partido que quiere que se mantenga el odioso arrastre es el PLD. El Partido Reformista ya ha fijado posición de que está en contra del voto de arrastre del diputado a senador por entender que es inconstitucional. En tal sentido entendemos que han sido conculcados los derechos de elegir y ser elegido. El partido revolucionario moderno va a estar presente en todas las instancias reclamando el derecho del dominicano a que el voto es directo. Reiteramos que la posición más sensata, institucional y conveniente es la modificación a la ley 1519. Por su lado, el Partido de la Liberación Dominicana decidió a través de su comité político que también impugnará la resolución 08-2019 en busca de que se mantenga el arrastre en todo el país, propuesta que aun cuando es respaldada por sus legisladores en el Congreso, al menos sus diputados no están de acuerdo con que sus votos se le sumen a los senadores. Si hablamos del espíritu y la letra consignada en la Constitución de la República, el voto de nadie puede rebotar en favor de otro. Pero lo más preocupante de todo esto es que se avecinan a toda marcha unas elecciones complejas que tendrán como rector a un organismo que el 55% de los ciudadanos le atribuye muy poca credibilidad y que los partidos no se muestran conforme con sus decisiones. No importa lo que tú digas, lo importante es lo que tú haces, tu trabajo de organización y de gerencia del evento electoral. Eso se revertirá necesariamente. Ojalá y la Junta Central Electoral no se deje llevar al terreno de las organizaciones políticas que buscan imponer sus intereses particulares por encima de los generales y asuma con responsabilidad la paz social que debe garantizar más allá del 2020. Pero ustedes deben poder contar con que lo que hay es buena fe. Para Proceso, Jonan González.